Hola, mi queridísimo Arias, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés, cómo ha evolucionado y los mensajes angelicales para ti. Tenemos a Gracia y Antonieta y el mensaje dice así. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de otra persona. Así que si confías en alguien, un amigo, un amigo o una persona idónea, es bueno que socialices para que abras un poco más la mente y tomes mejor esa decisión. Vamos ahora con tu energía, Aries, de Sol, Luna, Ascendente o Venus, que nos dices ahora, mi queridísimo Arias, cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado esa energía, Arias. Te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi queridísimo Arias, tú estás aquí en este momento, o sea, ya abriste los ojos, ¿sí? Pero aún sigues como atado, encadenado a temas del pasado, ¿cierto? Puede ser que hayas tenido alguna pérdida económica, una pérdida material o tengas un vacío sentimental. Entonces, ¿la idea cuál es? Esto te está invitando y tú ya lo has replanteado muchísimo a dar un nuevo paso. Como tú ya dices, ya salgo de esta situación, me quito esta venda de los ojos, salgo de esta situación y procedo, y procedo a hacer algo nuevo. Tal vez tengas un poco de miedo por la experiencia pasada, pero mira, a veces esas situaciones te llevan y te conducen a caminos mejores, así no los conozcas. Mira, estas mariposas que ves por acá te conducen a un estado de transformación. Y esta frecuencia del número 30 me gusta mucho porque está asociada a la frecuencia del 3 expansivo que te habla de la prosperidad, que ese cambio que des, ¿sí? Así tú sientas que no tienes nada en el momento, va a ser muy positivo para ti. Y también para salir de este ciclo de dependencia, de estar atado o atada a algo de tu pasado, la conexión con tu fuente, con tu ser interior, con tu ser superior, para que salgas rápido de esta situación. Esto te va a dar mucha tranquilidad y te va a quitar ese sosiego que tienes en este momento. Vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti. ¿Qué nos dice esa persona de tu interés? Vamos acá. ¡Uy! Mira, mira, llega el amor. Llega el amor. Mira, esta personita se ve que está bien encantada, bien fascinada contigo por tu belleza, por tu sensualidad, por tu delicadeza, amabilidad. Digamos, por ser tan ecuánime con las cosas, como tan equilibrado, tan equilibrada. Eso le gusta, le gusta muchísimo. Y veo que lo que quiere contigo es algo que ha esperado, le pone mucha fe a este proceso, quiere llegar a ese equilibrio contigo y pues a consolidar esta relación con esta frecuencia del número 44, que es un gran número, maestro, que me está hablando de manifestación y de cosas que se pueden palpar. Así que veo que muy pronto vas a ver materializada esta persona o que esta situación actual en el amor se afiance mucho más. Vamos ahora con el tarot que nos trae para ti, Aries. Cuéntame de dónde me visitas y es la primera vez que estás acá. Cuéntame, Aries, cuéntamelo todo, Aries. Sol, luna, ascendente o menos. ¿Qué tienes para decirnos, Aries? Bueno, Aries, estás como muy determinado, muy determinada a cortar con muchas cosas de tu pasado porque en este momento, digamos que estás un poco prevenido, prevenida, tienes un poco de temor a la pérdida, estás como guardando, tratando de administrar tus cosas, especialmente bienes materiales, dineros, estás tratando de ahorrar, de revisar y organizar tus finanzas. Veo acá, de pronto debas vender algo para dar solución a otra situación, pero mira, tú estás ya muy determinado a plantear estrategias, a cortar con muchas situaciones difíciles que estás pasando, que esto te ha hecho generar desconfianza. Así que no te preocupes, mira, si en el trabajo hay personas que te buscan conflicto o no estar de acuerdo contigo, no darte la razón, es mejor que no salgas a perder energía en esa situación porque pues no es conveniente. Y tranquilo, tranquila, que en el trabajo todas las situaciones las vas a poder, digamos, mejorar por más trabajo que tengas, vas a tener la solución y la estrategia para cada una de estas cosas. Ahorita ya, hablando en términos de amor, veo que hay alguien muy posible de signo Aries como tú, Sagitario, muy presente, Estauro, lo veo muy presente. Estás pensando como mucho en esa persona. Estás desconfiando también como de esa persona. Han habido discusiones, ha habido un distanciamiento. Tú estás encargado también como de protegerte y poner tus barreras, ¿cierto? Como para que esta persona no te busque tanto conflicto. Veo también que mira, pronto vas a salir como de esa situación. Todo esto tiene que ver con un cambio. O sea, por eso no salgas, no prestes atención a esas personas que ya sean el amor o en el trabajo, que quieran como contradecirte, que quieran buscar un conflicto contigo porque no es conveniente. Tú ahorita encárgate de tu energía, de salir del cascarón, porque veo un cambio, un cambio radical en tu vida. Es como un giro de 180 grados en donde cambia el amor, el trabajo. Y también veo la realización de viajes pendientes. Vamos ahora con la energía de esa persona de tu interés. ¿Qué nos dice en relación a ti, Aria? Recuerda que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, luna o Venus. Y recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que cuando yo saque un nuevo video para ti, pues seas el primero en verlo. Vamos ahora. Mira, bueno, esta persona de interés, mira, aquí los dos están como en una situación muy, muy fría, ¿cierto? Como que sí la relación anda como un poco fría, distante. Pero mira, esta persona también quiere hablar. Quiere hablar, plantearte cosas, algo como muy determinado, muy estratégico. Te dice, mira, yo estoy pensando en viajar. Estoy pensando en viajar. Pero simplemente en este momento como que lo está pensando, lo está evaluando. Está allí como esperando. A ver, ¿cuál es tu reacción frente a eso? ¿O qué pasa ante la situación actual? ¿Qué está pasando? Los posibles signos de esta persona, Tauro, Aries, Acuario, Libra. Aries así como tú. Y también veo para las personas que no tienen una relación de pareja en este momento y quieran saber algo, pues hay alguien allí como que de pronto tú no sabes quién es, que es una persona muy selectiva, muy selectiva. No con cualquiera está y está planeando como su estrategia, planea su estrategia para, o sea, se tiene como candidato o candidata para ese acercamiento. Pero es alguien que es muy metódico, muy pausado y está esperando como el mejor momento para hacerlo. Es alguien también que es muy bondadoso, compasivo, económicamente está bien en este momento. Eso es lo que veo acá y, pues, bueno, allí está la espera. Vamos a ver esas verdaderas intenciones de esta persona contigo, mi queridísimo Aries. Bueno, te decía que económicamente se veía muy bien, sí, precisamente, pues también viene como hacerte esta nueva propuesta, este nuevo ofrecimiento. Entonces, ya ese viaje que está pensando, ya toma acción, o sea, que no se va a quedar pensándolo mucho tiempo, sino que va a tomar acción y quiere venir contigo a una celebración. Eso es lo que veo acá, como a celebrar, como a una reunión, a buscar con amigos, con amigos como algo social, en el cual ustedes se van a conocer si no tienes pareja en este momento o si ya la tienes, veo esa celebración. Bueno, vamos acá, vamos acá. Con esto, o sea, es algo que está pensando y meditando mucho. Vamos a ver cómo actúa esa persona respecto a ti. O sea, ya vimos cuáles son sus intenciones, pero el actuar, o sea, que nos muestre cómo va a actuar esta persona en relación a ti. ¿Qué hay aquí con esto? Bueno, mira, pues digamos que a esta persona le está pesando, le está costando llegar a ti. Tiene demasiada ilusión contigo. Es alguien que te piensa demasiado, que puede ser que en este momento tenga muchas indecisiones, ¿cierto? Que tú percibas muchas indecisiones, pero es pensando realmente, ¿será que Aries sí me aceptará? ¿Será que sí voy a poder tener una buena relación? ¿Será que sí me acepta? Pero hay algo aquí bien interesante. Esta persona que hay acá llega como alguien de tu pasado. Llega alguien de tu pasado, puede ser de tu niñez, de tu infancia, adolescencia, o incluso de una vida pasada, que se genera esa conexión. Así que, pues aquí no me está hablando exactamente de un ex, pero sí también veo, si tú tienes una relación en este momento, pues que está pasando por ese momento de dificultades que te veo, también veo que llega una persona nueva, o sea, nueva en el sentido como en este momento, pero ya la conocías desde un pasado atrás, que pues tiene como unas ilusiones de amistad contigo y quizás esa amistad siga evolucionando mucho más y como tú ahorita te estás replanteando tu situación actual, pues digamos que a eso viene como la duda. Esta persona dice, bueno, ya tiene una pareja, ¿será que sí va a querer algo conmigo, algo serio conmigo, algo estable? Allí pues te dejo la inquietud y vamos ahora con la energía de esta conexión entre ustedes. ¿Qué nos dice para ti, mi queridísimo? ¿Qué nos dice esa conexión de energía entre ustedes? Pues mira, esta conexión te habla de que si es alguien demasiado sensible, que está dispuesto, dispuesta a ponerle sentimiento, a implicar sus sentimientos en la relación y a construir algo, digamos que es una conexión con una energía de llama gemela, de alma gemela, así que si te orientas por esa persona de ese pasado, de tu infancia, de todo esto que viene, puedes llegar a concluir en algo muy bonito. Los veo próximamente en fiestas, en celebraciones, con amigos como te lo decía anteriormente y pues aquí veo que ambos como que se interesan en implicar su relación y sus sentimientos, así que esto es todo lo que tengo para ti. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.